A toda la gente, el apoyo incondicional, que nos eleva la moral, vamos a ir adelante. Gracias, a la mejoración de Guadalupe. Gracias. Gracias a todos los que nos han hecho un año. Gracias a ustedes. Gracias, a todos los que nos han hecho un año. Vamos muchachos vamos. Ustedes jueguen muchachos Manitos Apoyando siempre a la policía El cielo solo me extendió El cielo a la tierra besó Por milagros su gloria mostró Y nos vergonzó Amigando su cielo como fue en la noche Y yo Amigando su cielo Amigando su cielo Amigando su cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!